¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos, bienvenidos a 20 Noticias en 30 Minutos aquí por Canal 20. Mi nombre es Silvana Bessi, está todo nuestro equipo de trabajo ya dispuesto para traer las principales informaciones y nuestro director Gustavo Quinteros, quien está haciendo la puesta al aire. Hay informaciones para dar a conocer, hoy es jueves, jueves de emprendedores, pero nosotros ya nos metemos con el deporte, ¿por qué? Porque el deporte es protagonista aquí en Canal 20 y ya llega Adrián Gustavo Tabela con esa información. Buen mediodía para todos, ¿cómo les va? En el transcurso de estos días, algunos les vendrá muy bien, lo estaban esperando. Imagino Central, que venía con la doble competencia, Copa Santa Fe y al mismo tiempo este torneo absoluto. Atlético Tostado por ahí, teniendo en cuenta que jugó un par de fases. En este fútbol casi 100% amateur, donde el 95% de los jugadores tienen un trabajo extra. Digo este porcentaje porque hay varios refuerzos que son parte de los diferentes planteles. El certamen volverá el próximo 20 de agosto, con una fecha muy importante. Ahora sí me animo a decir determinante para muchos, para la mayoría, porque el certamen arde realmente en todos los rincones. Jugará Atlético Ceres Unión en la Villa Recreativa frente al Conjunto Verde, que viene de caer en el Clásico frente a San Lorenzo. Tal vez hasta lo anímico para el equipo de García sea una buena opción, esta de esperar un par de semanas para reencontrarse y volver a competir. Cuando van a faltar solamente dos fechas, insisto, seis puntos en juego para que se cierre la ronda regular. Ya con el 85-90% de clasificados. Falta resolverlo más en la parte baja o Atlético Selva, Unión Deportiva Rufo, Unión de Juventud, San Lorenzo de Tostado. Aparece con alguna chance remota Atlético Ceres Unión. De esos cinco, habrá dos que van a meterse en la liguilla para acompañar a Atlético Tostado, a Libertad, a Unión San Guillermo, a San Lorenzo Ambrosetti, a Ferrodó. Y a Central, que tiene 27 puntos y, sumando uno, sumando dos, estaría dentro de ese grupo. Sería difícil que Central quede al margen, especialmente después de aquella victoria frente a Esportivo de Villa Aminete, cuando cerraba el capítulo número 19. Recordando que Central diputaba partidos los días miércoles, justamente por esta competencia provincial que la llevaba de manera paralela. Mañana comenzará a jugarse la fecha 3 del torneo clausura de la Asociación del Oeste de Santa Fecino. En Bandera, Unión de Juventud, va a enfrentar a San Lorenzo de Tostado. Y el domingo es el turno de los equipos de nuestra ciudad. Central viaja al Gigante de la Villa para enfrentar a Atlético Tostado. Y el rojo va a ser local de Racing de San Cristóbal. Mientras tanto, Atlético Ceres, que tiene doble competencia en baloncesto, jugará por Copa Santa Fe mañana por la noche, 21 a 30 horas, frente a Banco Provincial de Santa Fe. Ayer charlamos con Fernando Maletti, director de deportes del gobierno de nuestra ciudad. A propósito del fútbol femenino, algo que se ha implementado de categorías más pequeñas, hasta los 15 años, donde, por ejemplo, el Club Atlético Ceres Unión tiene un equipo ya armado, en el cual compite, o con el cual compite, en la Liga Regional Ceresina. Los barrios, las vecinales, un torneo que se ha encaminado. El profe Iván Villalba coordinando a todas las vecinales de nuestra ciudad. Algo que ya tiene recorrido desde hace dos años. No es que se ha hecho esto en el último mes, en los últimos días o en las recientes semanas. Fernando Maletti, con él charlamos ayer por la mañana. Vamos a dividir este espacio en dos segmentos, teniendo en cuenta que llevamos adelante una charla muy profunda, muy amplia, donde Fernando explicaba claramente, de manera detallada, lo que va a suceder. Algo similar con el hockey, con el atletismo, como viene ya sucediendo, desde la dirección de deportes del gobierno de nuestra ciudad. Bienvenidos a Canal 20 de Noticias y bienvenidos a este mediodía. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres. Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbran y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores, le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Los títulos de periódico El Informe, lo que tenemos que saber en un minuto. Aquí, el portal informativo de la ciudad de Ceres. Más obras en caminos rurales de nuestra ciudad. Ayer comenzaron los trabajos en el camino rural Los Ponchos. En esta arteria vial de constante tráfico que contempla 21 kilómetros hasta la provincia de Santiago del Estero, se realizará una reconstrucción completa que incluye cunetas, limpieza y alteo del camino. La UCR departamental salió a respaldar la fórmula La Reta Morales. En la ciudad de San Cristóbal se reunió el plenario del Comité Departamental de la UCR con la presencia de representantes de 26 distritos, compuestos por autoridades de distintos niveles, gubernamentales y dirigentes territoriales. Está la fecha de cobro para las autoridades de Mesa de las PASO. Quienes trabajaron en las primarias Santa Fecinas cobrarían entre este viernes y el lunes. La agencia oficial Los Fiegos de Facundo Los Fiegos, número 9.316. Todos los sorteos, 15 y 6, loto, brinco, tómbola, exprés. Los horarios de Agencia Los Fiegos de 8 a 14 y de 15.30 a 20.45. Agencia oficial Los Fiegos de Facundo Los Fiegos en Hipólito Vieites, 136. Esta noche, continuando con el ciclo de cine Morgan Freeman, Los Siete Pecados Capitales. Morgan Freeman junto a Brad Pitt y a Kevin Spacey, así que aquí tenemos el adelanto. Esta noche, continuando con el ciclo de cine Morgan Freeman, Los Siete Pecados Capitales. Morgan Freeman junto a Brad Pitt, Gwyneth Patrall y Kevin Spacey. Los integrantes del departamento de homicidios deberán resolver una serie de asesinatos cometidos por un psicópata que toma como base la relación de los siete pecados capitales. Gula, pereza, soberbia, avaricia, envidia, lujuria e ira. Esta noche, a la medianoche, por Canal 20 Ceres. El canal abierto y gratuito para todos. Minuto de noticias. Agustín Rossi y Jorge Tallana participarán hoy en Morón del Acto con motivo de cumplirse el centésimo decimoprimer aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina. Familiares y vecinos marcharon frente a la Municipalidad de Lanús en reclamo de seguridad y justicia por Morena Domínguez. Indagan a los dos hermanos detenidos como sospechosos del crimen de Morena. El INDEC difunde hoy el índice de salarios que determina el aumento de jubilaciones a partir de septiembre. Analistas económicos cuestionan el plan de shock que impulsa Rodríguez Larreta. En Mendoza suspenden las clases presenciales en toda la zona sur por viento sonda. Asesinaron a Fernando Villavicencio, candidato presidencial ecuatoriano. San Lorenzo visita a San Pablo en busca del pase a cuartos de final de la Sudamericana. Racing recibe a Nacional de Medellín con la misión de revertir su serie en la Copa Libertadores. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes. Nuestra billetera Santa Fe ayudó a recuperar el movimiento comercial y a cuidar el bolsillo de nuestra gente. Llegamos a 1.700.000 usuarios. Son más de 36.000 los comercios adheridos y las operaciones que en promedio se realizan diariamente ascienden a 950 millones de pesos. Pero no son solo números. Es un importante incentivo para pequeños y medianos comerciantes. Es un gran alivio en la economía de muchas familias santafesinas. Es por ellas que hacemos. Estamos con Jueves de Emprendedores en esta mañana, en este mediodía, en este espacio que coordina Silvia Lázaro. Walter Gorosito es apicultor y nos da muchos tips sobre lo que significa esta actividad, cómo arrancó y cómo la proyecta, porque justamente no es nada fácil. Así que aquí lo tenemos a Walter que cuenta sobre su emprendimiento aquí en Jueves de Emprendedores. El emprendimiento fue con mi hijo de iniciarnos en la apicultura hace ya dos años, digamos, que empezamos. Y bueno, el año pasado como que nos largamos más a lo fuerte. Y bueno, hasta ahora nos gusta. Veremos cómo nos va este año que fue malo el año pasado. Y bueno, la idea es seguir siempre para adelante. Walter, sos apicultor, pero acá tenés una boca de expendio, porque muchas veces el apicultor vende toda la producción, pero vos te dedicas especialmente a fabricar tu propia miel. Sí, es como algo artesanal que lo hacemos nosotros. Tratamos de fraccionarlo y venderlo a los negocios, a los supermercados de serie, que nos da una mano porque la verdad que hoy en día no tiene un valor muy alto. Entonces, para solventar un poco los gastos, nos conviene fraccionarla y venderla a los negocios. Recién estábamos viendo diferentes tipos de mieles. Hay algunas que son más líquidas y otras más azucaradas. ¿A qué se debe eso? Y una, bueno, que la miel azucarada es porque es bien pura. Al pasar el tiempo, por ahí, lo que está medio frío también en el clima, se va azucarando. Y bueno, después hay distintas mieles, según la producción que tuvo en el año y la zona que fue puesta a la colmena. Claro. Bueno, hablaban también de diferentes gustos. ¿Cómo se logra eso en la miel? Sí, más que todo es porque hoy en día tenemos la miel, que es una de las más caras que buscan, que son los cítricos, que se producen en el norte. Y después, según la producción de la siembra, que uno las va a poner cerca a las colmenas. Puede ser girasol, puede ser maíz, distintas. ¿Trasladás los cajones? Trasladás todas las colmenas, según donde te puedas alquilar o te den permiso. Y bueno, y poder ponerlas en el lugar para que coseches la siembra esa, digamos, de la floración. En resumidas cuentas, instalás las colmenas en determinado lugar. ¿Cuál es el proceso, digamos, que se sigue hasta obtener la miel? Y es según el tiempo de floración que vos tengas en el campo. Como ser, si te dan permiso o, como digo, uno lo alquila, es según el tiempo de floración que tenga y lo que más se pueda dejar. Entonces uno saca la producción de la siembra esa. Va a depender de la cantidad de tiempo que se quede. Exactamente. La producción de girasol hoy en día, lo que más había, bueno, es en campos que siembra. Entonces uno trata de ir y pedir permiso o pagar el alquiler y llevar todas las colmenas. Igual, ¿de qué depende el proceso de decantación? Decantación es cuando uno en extracta, después van los tambores. Y bueno, eso decanta lo que será, todo lo que será, todas las partículas que queden en la extracción. Eso sube todo. Después se hace una limpieza, un filtrado y bueno, y ahí se vende el tambor ya. Claro. O se fracciona. Bueno, ¿qué tiempo puede permanecer la miel en uno de los tambores? Mira, lo que yo tengo entendido es, son 10 años, 10 años. Obviamente no he tenido miel de 10 años yo, porque somos recién iniciados hace dos años que empezamos con esto, pero bueno, el comentario es que son 10 años. Bueno, es un emprendimiento, es una actividad entre comillas secundaria, podemos decir, pero bueno, ¿cuál es el objetivo, digamos, de este emprendimiento? El objetivo, bueno, también es incentivarlo a mi hijo, para que tenga algo, una iniciativa de trabajo, también es para sacar un poco adelante hoy en día la situación, porque no está fácil. Y bueno, y también uno es para despejarse un poco del día rutinario y decir, bueno, un fin de semana me voy al campo y trabajo con las abejas y bueno, me salgo de la rutina. Claro. A usar el traje blanco entonces. Agarrar calón, nada más. Exacto. Le vendés a muchos comercios de la ciudad. Mucho para agradecerle, son el supermercado El Águila, el supermercado Mikli, el Dar, Kiosco Quick, Doña Inés, Despensa Bioti, el kiosco acá Aníbal Gorocito, que también están en el barrio, Despensa Mirta Amor, el supermercado El Gallego. Hay varios, hay varios que nos dan una mano, Karina Gómez, hay varios que nos dan una mano y bueno, para eso sí tuvimos que inscribirnos, en el asal para poder fraccionarlo y tenerlo todo en regla, pero bueno, ellos igualmente nos dan una mano comprándonos fraccionado para los negocios. ¿Cómo va a ser la gente para encontrarte? Bueno, nosotros tenemos una etiqueta que va en el frasquito y normalmente, bueno, muchos ya me conocen, así que me llaman y me dicen tráeme y si no, bueno, en Delford del Valle 641 también me pueden encontrar. Una ciudad más segura, la construimos entre todos. Si andás en moto, recordá usar siempre el casco. Si te movilizás en auto, el uso del cinturón es fundamental. Si circulás en cualquiera de estos vehículos o bicicleta, siempre debés respetar las señales de tránsito. Además, es obligatorio tener los papeles al día y contar con los sistemas de luces correctos. Evita las multas y retenciones de vehículos. Colaborá para que Ceres sea una ciudad más segura en cuanto al tránsito. Contamos con vos. Gobierno de la Ciudad de Ceres. Está confirmada la cartelera para la fiesta del zapallo, así que vamos a tener el gran evento referente del Club Central Argentino Olímpico. Y aquí tenemos la cartelera sobre lo que vamos a tener en la ciudad de Ceres, teniendo en cuenta que ya está todo confirmado. Va a ser el 13 del 13 al 15 de octubre y se va a poder disfrutar de la muestra Elección de la Nueva Reina y una nutrida y variada agenda de espectáculos musicales. El viernes será la gran noche de la cumbia con la actuación de los artistas Charlie el Cumbiero y el brujo Ezequiel. La fiesta continuará el sábado con la apertura de la muestra y el acto protocolar por la mañana, mientras que por la tarde, con entrada libre y gratuita, se podrá visitar toda la exposición. Por la noche, y con el costo de entrada muy accesible, se va a desarrollar la elección de la Nueva Reina Nacional del Zapallo, la actuación del reconocido cantautor Fabricio Rodríguez. Esta parte de la fiesta se va a extender hasta la 1.30 y desde allí, hasta las 6 de la mañana, se concretará la gran noche de los jóvenes con la música y el show de Coso Collective. Como el año pasado, las entradas anticipadas para este evento quedarán en poder de las tres escuelas secundarias que realizarán su fiesta de egresados en el Club Central. Para el domingo, la muestra y exposición tendrá un costo de entrada mínimo y con ese pase se podrá disfrutar de todos los espectáculos dentro del salón principal, donde van a actuar, entre otros, los grupos La Encrucijada y Cerrando la Gran Peña, Grupo El Ceibo, uno de los grupos folclóricos consagrados en los festivales cordobeses. Así que el mes de octubre va a tener su fiesta nacional del zapallo. Llevamos entregadas más de 10.000 viviendas y con las que están en ejecución llegaremos a las 20.000 en toda la provincia. Ya se finalizaron y entregaron 10.198 viviendas y con distinto grado de avance estamos construyendo 10.153 viviendas más. Pero no son solo números, son muchísimas familias a las que les entregamos las llaves de su casa propia, cumpliendo su sueño. Es para ellas que hacemos. Repasamos lo que citamos. Mañana Copa Santa Fe de básquetbol, 21 a 30 horas en el Estadio Zucaski, Atlético Ceres frente a Banco Provincial Santa Fe. El día domingo, el Rojo en su estadio juega frente a Racing de Sagrestóbal por la competencia local, el domingo central viaja al Gigante de la Villa para ser visitante de Atlético Tostado. Estos dos encuentros tienen que ver con el torneo de la Asociación Euroeste Santa Fecino. Vamos a hablar de Liga Ceresina. Ya a partir de la próxima semana nos estaremos reinstalando las estadísticas en lo que puede ocurrir, porque el capítulo número 21, ya la décima de las revanchas, se va a llevar adelante íntegramente el próximo 20 de agosto, teniendo en cuenta que este domingo tendremos elecciones primarias a nivel presidencial. Lo que anticipamos, ayer nos dimos una vuelta por el ISEO Municipal, Alfredo Zahín, así nos esperaba Fernando Maletti, director de Cultura, Deportes del Gobierno de nuestra ciudad, y dos o tres temas hemos abordado, fundamentalmente este fútbol femenino que se ha implementado en la vecinal del barrio San Vicente, coordinación del profesor Iván Villalba, conjuntamente con el fútbol de los pequeños, el fútbol de los barrios, como se dice habitualmente, con competencia interbarrial, esto cargado en internet, lo explica Fernando Maletti en la primera parte, hablando primero, claro, del fútbol femenino. La subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, y en esto acá básicamente en el deporte hablamos con nuestro intendente, que es la que me da por ahí la libertad para poder ir planteando las distintas ideas que surgen, que también algunas ideas pueden surgir de parte mía, y otras me surgen también de los mismos profes que están trabajando, que por suerte hay un plantel de profesores muy comprometidos, con muchas ganas de hacer cosas, y también las ganas de hacer cosas se ven en la respuesta que nosotros también estamos dando como gobierno, de poder ir implementando los distintos proyectos. Lo del fútbol femenino lo teníamos en carpeta, porque habíamos arrancado primero con las escuelitas municipales de los barrios, y nos estaban pidiendo el fútbol femenino porque varias nenas practicaban con los varones. Así que bueno, estábamos esperando el lugar, el momento, el tiempo, y eso se dio para hacerlo con la vecinal del barrio San Vicente, porque es una de las vecinales que no tenemos escuelita de barrio, así que ahí metimos todo lo que es el fútbol femenino. Iván Villalba es quien coordina todas las escuelitas de fútbol, la verdad que es un chico que le apasiona mucho el tema fútbol, lo vive, está trabajando también en el Club Central, ha sido técnico del Club Central, es una persona con conocimiento, es un profe recibido, y apasionado por el tema del fútbol, así que él es un poco el que está siempre motivando, e instando a que se puedan hacer distintas áreas. Se habló con una de las chicas que está jugando al fútbol en Atlético, que también eso fue un poco el puntapié que nos dio para arrancar, donde Cere ya tiene un equipo de fútbol femenino en la liga, que es a partir de los 15 años, y bueno, una de las chicas, Fiorella Malagueño, es la que está a cargo como profesora, Iván que está como coordinador, y bueno, hicimos de 6 años hasta los 13 años para nenas de cualquier punto de la ciudad, nada más que el punto de encuentro es la vecinal del barrio San Vicente, dos días a la semana, los días martes y jueves a partir de las 18, 15 horas, se están disputando las prácticas, y bueno, la inscripción se hace en el liceo municipal de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. La idea es, arrancamos en la mitad del año, como para ver cómo funcionaba, qué respuesta teníamos, la verdad que el cupo es de 30 niñas, hay más de 20 ya encriptas, donde bueno, obviamente que por ahí un día va uno, otro día no va la otra, a veces no se puede hacer completo, y bueno, cuando hagamos los distintos torneos, de encuentros, perdón, cuando hagamos los encuentros, la idea es que las nenas también participen, y bueno, que queden como equipos mixtos, digamos, no puntualmente las nenas contra los varones, sino poder integrarlas con los equipos de los varones. Así que bueno, esta iniciativa ya la semana pasada hemos arrancado, el día jueves 3 de agosto, y bueno, ya ahora estamos con la segunda semana de lo que es la práctica del fútbol femenino. Fernando, rápidamente pinta y uno deduce, previo a los 15 años, una especie de divisiones inferiores, ¿no? Para preparar eso, imagino que con una proyección hecha con intención. Exacto, la idea es esa, es que no quede ese bache, digamos, y que bueno, las nenas que por ahí no encajan en otro deporte, y quieren ir a probar el fútbol, bueno, está muy de moda, está el mundial de fútbol femenino, que está ya por culminar, o sea, está la liga nacional también de fútbol femenino, o sea, es un deporte que tiene en alza, y bueno, nosotros también quisimos ser parte de eso, y darle la posibilidad a que las nenas puedan tener esa opción. Que el club se abastezca también, la que se pueda proyectar, llega a los 15 años, si le gusta el deporte, tiene una base, y si al club le interesa, está muy bueno. Sí, ya tiene una base, porque ya cuando, a ver si arrancamos a los 6, 7 años, ponenle ahí nenas que a lo mejor a los 10 años, dentro de 3 años, ya con 13 años, a lo mejor ya pueden ir a practicar con las de 15, no sé si jugar o no, pero por lo menos ya practicar, pero que no quede ese bache, sino que tengan esa posibilidad de poder empezar a sentir lo que es el fútbol femenino. Fernando, ¿ese tiempo de entrenamiento abarca la cuestión física, la preparación, teniendo en cuenta que está Iván trabajando en eso, que es profe, o es solamente juego? Se trata de hacer a través del juego todo, la entrada en calor, la preparación física, el estiramiento, o sea, no hacerlo a nivel competitivo, sino hacerlo al nivel educativo, jugando, y que de a poco vayan inculcándole los valores, lo que es el fútbol, cómo se hace una entrada en calor, cómo se patea un penal, cómo se patea un tiro libre, cómo se arma una jugada, hacer todo lo básico a través del juego, y no será algo tan estricto o estructurado, porque después terminaría a lo mejor cansando. Después se va viendo con el tiempo quiénes tienen esas aspiraciones, quiénes los hacen por recreación y demás, pero la idea de ahora, hasta los 12 años, es poder darle la posibilidad de lo que hagan tipo juego para que vayan aprendiendo lo que es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Claramente, es una hermosa noticia, hasta los 15 años van reclutando chicas, van de a poquito dándole la posibilidad, con asistencia perfecta, sin asistencia perfecta, pero por lo menos con la intención de competir, de jugar, de divertirse. Digo competir, entre comillas, entiéndase bien esto, porque no hay nada en juego, ni debido a muerte, simplemente es una manera también de abarcar socialmente a muchísimos sectores de nuestra ciudad, compartir e integrar cada vez más a los jóvenes, fundamentalmente formándolos a partir del deporte. El fútbol de los barrios, el torneo, esto implementado, los objetivos, sigue contándolo el director de deportes del gobierno de la ciudad, Fernando Maletti, en charla mano a mano ayer con Canal 20 Serias. Esto es un programa municipal, que lo hemos charlado con los presidentes de las vecinales, Iván es el que coordina todas las escuelitas de fútbol, tenemos 8 vecinales que están participando del programa municipal, de las escuelas municipales de fútbol en los barrios, donde se le da contención también a niños de hasta 12 años. El municipio se hace cargo del pago de todos los profesores, de la entrega de los materiales, pelotas, pecheras, remera, hasta cuando hay algún encuentro también se le da una ayuda para que puedan viajar a los distintos encuentros, es una inversión muy grande que está haciendo el gobierno de la ciudad en los barrios con la contención de estos chicos, que son chicos que por ahí no pueden ir al club porque o no les gusta o porque el padre no puede pagar o que se sienten que no lo tienen en cuenta el técnico para jugar el día sábado, entonces vuelven a jugar al barrio y aparte el barrio te da el sentido de pertenencia donde el chico vive ahí y con sus compañeritos pueden jugar a la pelota dos días a la semana. Los profes, hay dos que son profes recibidos, el resto son profes de corazón que yo les llamo, que son chicos que les gusta el fútbol y que han sido jugadores de fútbol y que tienen en su interior esa voluntad de poder enseñar lo que es el fútbol, más la coordinación que hace Iván que está permanentemente recorriendo todos los barrios cuando están los días de práctica, más una capacitación que nosotros hemos hecho como gobierno que le hicimos hace un mes atrás que vino José Mármol que es de Tostado donde se hizo durante cuatro domingos una capacitación a los profes que eso también fue pago por el municipio donde se le trata de incluir un poco la parte pedagógica también a quienes no son profes que sí saben de fútbol pero por ahí le falta la parte pedagógica. Entonces la idea es que se haga una contención también de los niños y un trabajo social utilizando el deporte utilizando en el buen sentido donde se juntan donde los profes por ahí preparan junto con algunos papás un mate cocido una torta frita el día que hay encuentros de fútbol se junta la familia donde le llevan el sándwich donde le llevan la coca donde le llevan la gaseosa donde le llevan el agua o sea es una integración social también y en varias vecinales también se han sumado gente a trabajar en la vecinal porque se hacen las reuniones de la vecinal con los papás de fútbol y bueno se hace una integración social a través del deporte y también eso nos sirvió en algunos casos donde ha habido problemas con los niños algunos problemas familiares y demás que se han detectado donde también interviene por el asistente social en esas familias entonces la excusa es el deporte para que el chico tenga ese lugar generarle esos valores del compromiso de la amistad de la responsabilidad del trabajo en equipo de acostumbrarse a compartir con esas cosas y bueno el día de mañana esos chicos pueden jugar un club o no pero les va a servir mucho eso como integración que es un poco lo que hemos apuntado con Alejandro y con Silvia cuando decidimos hacer esta inversión con las escuelitas de fútbol porque la verdad que es una inversión muy grande que al municipio es más o menos por mes una inversión de casi 600 700 mil pesos en la cual está invirtiendo en lo que es el deporte de los barrios hace dos años que lo estamos haciendo y este año bueno Iván a partir de hace dos semanas arrancamos con una liga que es la liga interbarrial Ceresina donde juegan martes y jueves donde se hacen enfrentamientos de ida y vuelta con una sola categoría lo hemos hecho para probar hay una aplicación que está puesta en Facebook y en Instagram en la página del gobierno o en la página del Liceo donde se puede seguir paso a paso los partidos que se van a jugar los que ya se jugaron el día el horario el lugar la tabla de goleadores la tabla de posiciones o sea está todo bien estructurado y le dimos la seriedad que corresponde también hay árbitros de fútbol que están en la dirección de los partidos y bueno y también se junta mucha gente en estos partidos mañana se estaría jugando ayer ayer ya se jugó la tercera fecha mañana se estaría jugando la cuarta fecha y la verdad que está convocando mucho se juega después de las seis de la tarde que es el horario donde los chicos salen del colegio así ya se pueden unir y bueno y esto también le va a dar a los chicos creo que un sello de fuego para toda la vida de poder decir yo cuando era chico jugué para mi barrio y jugamos la liga yo también lo he hecho y es un sello que te queda marcado a fuego para toda la vida es una experiencia hermosa y queríamos dar la posibilidad de que los chicos de esta época que es muy tecnológica tengan esa posibilidad de estar en el potrero de estar en la canchita de jugar a la pelota y de llegar de la escuela de dejar el guardapolvo e irse corriendo con sus compañeros a poder jugar a la pelota y a disputar este torneo obviamente que vamos a tener un ganador se le van a entregar medallas a todo trofeo esto calculamos que en dos meses y medio va a estar terminando pero bueno te repito una inversión muy grande que estamos haciendo desde el gobierno con un trabajo que no es meramente electoral sino que es un trabajo que se viene haciendo desde hace rato y que lo venimos trabajando con una proyección más grande tengo la suerte de que Iván está involucrado en esto Iván Villalba que es quien coordina todo y bueno que tiene muchas ganas mucho entusiasmo y eso también hace que las cosas sean más fácil cuando las cosas se hacen del corazón y sentida y compasión son mucho más fáciles para realizarla y también los resultados son mucho más positivos vos hablaste de una palabra inclusión y explicaste el desarrollo y la forma que se lleva adelante porque el chico en general en algunos lugares desde los barrios a lo colectivo mucho más reacios a integrar instituciones o participar en los clubes en el mano a mano con Iván que te cuenta que hay cambio en los chicos personalmente no incluyendo los padres ellos sí ha habido mucho cambio desde lo que fue al principio en algunos barrios que era muy difícil arrancar complicado porque tenían que entender cómo era el tema el quédate quieto el no te toca ahora te toca después por eso también hicimos esta capacitación con el profe para trabajar en la parte pedagógica para que ellos también tengan herramientas los profes para saber por ahí cómo enfrentar distintas situaciones a ver una pelea entre chicos un insulto cómo tratar de trabajarlo o apaciguar esas cuestiones y bueno por eso te digo esto es un trabajo que lleva tiempo que hace tiempo que lo vamos haciendo y que ojalá lo podamos mantener en el tiempo que se sigan sumando que los papás sigan colaborando por ahí también le pedimos a los papás que cuando van a los partidos traten de mantener la tranquilidad y simplemente palabras de aliento y aplausos dejar el insulto y demás que todo eso va a sumar a que sean buenos chicos en el futuro En Santa Fe Hacemos está en marcha el plan 100 nuevas escuelas además de la construcción y ampliación de aulas se están construyendo 50 nuevos centros de salud y hospitales y la instalación de equipamiento hospitalario de primer nivel además ya entregamos 10.000 viviendas y están en ejecución otras 10.000 soluciones habitacionales más son miles los santafesinos que se benefician con obras que mejoran la salud la educación y su calidad de vida gobierno de la provincia de Santa Fe El pronóstico del clima para los próximos días en nuestra ciudad para mañana viernes se esperan temperaturas mínimas de 15 grados máximas de 23 y el cielo estará parcialmente nublado el sábado las mínimas serán de 9 grados las máximas de 19 y el cielo nuevamente estará parcialmente nublado el domingo las mínimas serán de apenas 5 grados y las máximas de 22 el cielo estará algo nublado De turno hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana Farmacia Barbero Remedios de Escalada de San Martín 375 Esta semana la recolección de residuos de patio se realizará en La Sección 2 Barrio Pedro de Vega Monseñor Zaspe Silencio Instituto Nuevo Muy bien hasta aquí hemos llegado esto fue 20 noticias en 30 minutos gracias a Collage Multimarcas que me asiste como cada mediodía gracias a Ojana y a Lucila Espíndola Adrián Gustavo Tabela con la información deportiva Jessica Mancilla Facundo Gorosito Daniela Gómez Rosana Ceruti y nuestro director Gustavo Quinteros quien ya nos deja con este clip en vivo para cerrar este mediodía de jueves mañana sí ya último día de la semana y por supuesto que nosotros aquí vamos a estar gracias por acompañarnos chau hasta mañana chau 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 chau